No soy el hijo de la gente a su cara Pero solo su recuerdos de que se terminan No soy el hijo de la gente a su cara Y así soy feliz y vivo en mi vida Y vivo cantando con una ilusión Siempre voy soñando Y yo soy así Ando siempre errante de aquí para allá Yo voy viendo la vida pasar Yo soy el hijo de la gente a su cara Pero solo su recuerdos de que se terminan Yo soy el hijo de la gente a su cara Y yo soy el hijo de la gente a su cara Y yo soy el hijo de la gente a su cara Y yo soy el hijo de la gente a su cara Y así soy el hijo de la gente a su cara Y así soy feliz y vivo cantando Con una ilusión siempre voy soñando Y yo soy así, ando siempre errante de aquí para allá Yo voy viendo la vida pasar Yo voy viendo la vida pasar Que no solo su recuerdo Yo soy feliz y vivo cantando 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 Yo soy feliz y vivo cantando